Pero está en línea Natalia Fernández, Nati Fernández, que en Instagram es Nati Respira Bienestar, o Nati Fernández Respira Bienestar, ahora le vamos a preguntar. Nati, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola, hola Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá respirando muy bien, con suerte. Excelente. Qué importante, ¿no? Qué cosa tan... O sea que yo te vi, te vimos con Gonza, mi productor, y dijimos, uy, qué bueno esto, porque uno es como que automatiza respirar, pero es lo más importante casi de la vida, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, hay muchas personas que dicen, pero a ver, si yo respiro todos los días, no tengo nada que aprender, no tengo nada... O sea, ¿qué puedo aprender o qué puedo cambiar? Y justamente no nos damos cuenta que los seres humanos desaprendimos un poquito la manera natural de respirar y por la vida agitada que tenemos y las exigencias y un montón de cosas, terminamos respirando por la boca. Y eso es muy, muy, muy negativo para nuestra salud, para nuestro estrés, para la ansiedad, para millones de aspectos, ¿no? Desde el campo también de las neurociencias, del sistema nervioso. Es impresionante. Me vas a explicar ahora un momento, en un momento eso, de respirar por la boca, pero quiero ir a otros temas antes. Por ejemplo, yo hice el arte de vivir y ahí te enseñaban una parte del arte de vivir era respirar bien o hacer ejercicio de respiración, que supongo que tendrás vos bastante conocimiento sobre esas cosas. Pero quiero hablar un poquito de vos. ¿Quién es Nati Fernández? ¿Me contás? ¿Por qué haces esto? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde vivís? Contame un poco de eso. Dale, sí. Bueno, yo vivo en la zona de Tigre, en Buenos Aires. La primera etapa de mi vida se la dediqué a todo lo que es comercio exterior. Yo, como digo, siempre seguía el manual de cómo tenía que ser una vida, una persona normal, entre comillas. Y lo que no me daba cuenta es que esa vida que yo tenía, si bien era linda, no la disfrutaba y no me sentía feliz. No estaba a gusto con quien yo era, con cómo pensaba. O sea, hasta ese momento yo no sabía que la presión que sentía en mi pecho era algo que no estaba bien. Yo creía que la vida era eso, era correr, esperar el fin de semana o esperar que lleguen las 18 horas para salir del trabajo y correr a mi casa. Y el fin de semana no lo disfrutaba porque pensaba que iba a venir el lunes y después las vacaciones. Y en las vacaciones no disfrutaba tampoco. Hasta que, bueno, a partir de una crisis personal, dejé todo y renuncié a mi trabajo. ¿Qué habías estudiado vos? Comercio exterior. Comercio exterior, ok. O sea, que ibas desde Tigre, donde vivís, a Buenos Aires, tenías una oficina o trabajabas en algún lugar. Una vida laboral más o menos de rutina. Sí, totalmente de rutina y bajo todos los mandatos sociales y familiares. Claro, me imagino, claro, claro, claro. Con el tiempo después me di cuenta. Yo en ese momento no sabía que existía. Porque venías de una familia, ¿de qué actividad tenías? Comercio exterior. Ah, claro. Claro, y tu viejo te dijo, bueno, nena, tenés que estudiar esto. Sí, una imagen. Bueno, te aseguraba un futuro también en algún sentido, ¿no? Claro, es que por lo menos hasta mi generación, yo tengo 47 años, hasta mi generación el mandato era ese. Vos tenés que ser alguien en tu vida y para eso tenés que estudiar y tenés que hacer una carrera. Mi mamá me decía, yo no pude estudiar, a mí me mandaron a trabajar, entonces vos, a mí y a mi hermano, ustedes chicas tienen que trabajar y tienen que estudiar y tienen que ser alguien. Si no estudian, si no estudian, van a terminar teniendo un trabajo que no les va a gustar. Y totalmente lógico y entendible, pero yo en ese estilo de vida me encontré con una nati que no estaba feliz y no estaba buena. Y a todo esto que estabas, ¿te habías casado? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo estabas formada tu familia? ¿O eras todavía parte de tu familia inicial, digamos? No, yo me puse de novia con mi marido a los 23, a los 27 me casé y a partir de los 29, 30, cuando empezamos a intentar tener hijos, ahí me descubren que tenía endometriosis, me operaron y a partir de ahí vino la segunda parte de mi crisis, que no solo era una crisis de un estresazo laboral, sino también con problemas de fertilidad. Cuando uno entra en estos temas también está toda la parte emocional, está la parte biológica. Claro, se te revolucionó la vida. Sí, se me revolucionó la vida y la concepción de lo que es ser una mujer, ¿no? ¿Para qué vino una mujer al mundo? Y ese mandato también. Como que yo no le podía encontrar a lo mejor un sentido a ser mujer si no podía tener un hijo. Claro. Sí, y bueno, haciendo un cóctel de todo eso, más o menos, creo que fue para fines del 2011. Yo en el 2010 había hecho el arte de vivir también, fue mi primer contacto. Claro, me imaginé, sí, sí, sí. Sí, y en el 2011, fines del 2011 dejé mi trabajo de oficina y empecé, bueno, en búsqueda de un camino alternativo, diferente. Y bueno, una cosa me fue llevando a la otra y terminé acá como coach en respiración. Pasé primero por el coaching ontológico, por la espiritualidad, por la metafísica, por los registros akáyicos, soy profe de meditación, de ho'oponopono, de tapping. Ah, de todo, sos una profesoraza. Sí, sí, soy curiosa y soy de ir a fondo, ¿no? Soy de ir al hueso con todos los temas y de pasarlos mucho por mí y me llevo todo esto a un proceso de profundidad y a la vez de expansión enorme. ¿Y qué encontraste con esta vida tan diferente, mucho más espiritual, más de tranquilidad versus aquella? Sí, 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 porque bueno, yo soñaba después con manejar mis horarios, con sentirme más libre, con no tener que viajar, pues la verdad es que los viajes a capital eran eternos, perdía mucho tiempo. Y tengo yo siempre este tema del tiempo, ¿no? Que el tiempo no me alcanza, que el tiempo no me alcanza. Y el trabajo de comercio exterior me dio como la habilidad de optimizar mis tiempos de una manera impresionante, pero con el tiempo justamente entendí que eso es una herramienta que yo puedo usar en determinados momentos. Pero que no es algo que yo tengo que llevar encima de mis hombros todo el tiempo porque para mí ya es hasta, tengo que cruzar la calle y tengo que optimizar el milímetro de cruzar la calle para no perder tiempo. Entendí en todo este camino, esto es un ejemplo, ¿no? Pero que yo puedo, necesito y puedo desarrollar las habilidades necesarias para, en este caso, estresarme conscientemente o sentir ansiedad en determinados momentos que son necesarios para la supervivencia como mecanismos adaptativos del ser humano, ¿no? Si nosotros tenemos un problema, a lo mejor que tenemos que solucionar rápido, nuestra biología reacciona, nuestra mente reacciona a decir, bueno, busco una solución, me muevo rápido, lo soluciono, vamos para adelante. Después necesitamos aflojar, necesitamos regularnos, necesitamos conectarnos con el otro lado del sistema nervioso, ¿no? Que es el del descanso, la reparación, la digestión. Vivimos como en un constante desequilibrio inconsciente y necesitamos hoy conscientemente empezar a encontrar esos equilibrios. Y esto también nos lleva un poco al autoconocimiento, al desarrollo personal, nos lleva a la gestión emocional, a la reprogramación mental. O sea, es un camino enorme y creo que va a durar toda la vida porque cuando entramos en estos procesos de cambio, llegamos a puntos donde después siempre se nos abren mundos nuevos o experiencias nuevas, esta desprogramación que vamos atravesando a medida que nos liberamos de las ideas viejas y empezamos a meternos en ideas nuevas, en abrir la mente y en ver posibilidades y opciones que antes nos veíamos, nos va llevando también a desarmar nuestra identidad. Es bastante profundo todo lo que va pasando. ¡Guau! Bueno, y vos armaste tu Instagram, tenés un Instagram muy completo, de ahí te sacamos. ¿Por qué elegiste y qué significa ser coach de respiración? ¿Qué traes a ese título o esa, digamos, qué significa ser coach de respiración? A través del coaching en respiración, yo lo que hago, lo que puedo ayudar y acompañar es como a dos caminos distintos. Por un lado, a acompañar a las personas que hoy tienen dificultades para respirar, a reentrenar o reeducar su respiración. Dame un ejemplo, ¿quién puede tener un problema de respiración? O sea, ¿quién? ¿Una persona que está enferma o que fuma? ¿Qué ejemplos me podés poner? Sí, por ejemplo, puede ser eso. Puede ser una persona que a lo mejor tiene alergia o tiene asma o está constantemente con resfrío, con mucosidad y siente que no puede respirar por la nariz y se acostumbra a respirar por la boca o quizás por la misma actividad diaria que tiene. No se da cuenta que al estar tan estresado, tan ansioso, tan agitado, está siempre con esa sensación de respirar por la boca. Entonces necesitamos entender, por un lado, cómo sería una respiración funcional adecuada, que es por la nariz, es muy lenta, es muy suave, sin sonido, es imperceptible. Y cuáles son los ejercicios necesarios. Para una pregunta que te hago acá en el medio. El respirar así en silencio, como dijiste, silenciosamente, tranquilo y todo, también te da una tranquilidad, ¿no? Totalmente. Porque cuando nosotros inhalamos por nariz, directamente la nariz está conectada con zonas del cerebro que se encienden, ¿no? Como lucecitas cuando inhalamos por la nariz, que tienen que ver con la concentración, que tienen que ver con la calma, que tienen que ver con la parte de los lóbulos prefrontales, que son los de la lógica, los del pensar, los del... Me tomo unos instantes y pienso un poquito y la autoobservación, me doy cuenta de cómo me estoy sintiendo, me doy cuenta que me estoy, no sé, apurando o preocupando al divino botón por algo que no es tan complicado. Empezamos a darnos cuenta que se van a... como los tiempos empiezan a ralentizarse cuando yo puedo respirar por la nariz, suave, lento, despacito, y llevando el aire a la zona baja de los pulmones, porque gracias a que nosotros podemos llevar el aire... Es como un estado de meditación lo que estás contando. Bueno, de hecho la autoobservación de la respiración, el tomar la atención y ponerlo en la respiración, nos hace entrar en un estado muy de conexión interior y de meditación, y ese es un poco, creo, el estado que perdimos cuando tenemos una vida en automático y nos perdemos en las actividades, en cumplir obligaciones, en tener tantas exigencias, y no nos damos cuenta de que lo fundamental, lo básico y lo esencial ya está en nuestra biología y es poder regular cómo yo estoy respirando, reeducar esta respiración, que sea la inhalación por la nariz. Es fundamental también por el tema de salud. La nariz está diseñada para filtrar el aire, tiene determinadas partecitas, tiene como unos pelitos, que estos pelitos ayudan a que el aire se humedifique, se ingrese al cuerpo en una temperatura ideal en sintonía con la del cuerpo y se filtren las bacterias, el polvillo, los virus y todo eso. ¿Los cornetes? Sí, y las cilias, los pelitos que están ahí. Ah, ok. Sí. O sea que la gente, por ejemplo, alguien que te visita o que te contrata, no sé cómo, o que toma una reunión con vos, no sé cómo le llamarás, ¿qué tendencia tienes, quiénes son, tus estadísticas, qué te dicen, por qué te buscan, por qué te consultan? Sí, me consultan por las dos ramas estas que yo les estaba contando. Por un lado, para reeducar la respiración porque se dan cuenta que una respiración incorrecta los está llevando a tener problemas de salud, ¿no? A quizás no tener energía, no poder concentrarse, a no poder descansar por la noche porque se les abre la boca y al respirar por la boca nosotros no llegamos a tener un descanso adecuado que tiene que ver con la reparación del cuerpo, con hacernos un detox de estrés, todo lo que sucede durante la noche necesitamos tener una respiración que sea por nariz y esta respiración imperceptible, sin apneas. Y por otro lado, están las personas que también necesitan bajar un cambio en sus vidas, que necesitan regular el estrés y la ansiedad, que se dan cuenta de que el cuerpo les está manifestando tensión, dolor, un montón de sensaciones, de emociones, incluso hasta la forma de pensar, ¿no? La agitación mental que la sienten en los hombres, la sienten en el cuerpo, temas para mejorar la relación con uno mismo y la relación con los demás. Cuando nosotros bajamos un cambio y nos permitimos respirar lento, por ejemplo, también se nos abre el espacio para escuchar a la otra persona, para no interrumpir. El otro día fui a un negocio y mientras la persona me explicaba lo que yo le preguntaba, cuando me voy, me dice, ¿vos a qué te dedicás? Y le dije, soy coach de respiración y meditación. Ah, me dice, qué lindo hablar con vos, porque yo me sentía escuchada y como no me interrumpías, sentí que había un espacio como de paz y estoy tranquila y pude contarte todo lo que te tenía que contar. Qué bueno. Qué bueno para el periodismo, tengo que aprender eso, ¿no? Ah, sí. Bueno, también usamos la respiración para, como te contaba, la gestión emocional. Yo hace poquito perdí a mi mamá y a mi papá y los duelos los pude atravesar también con esta respiración. Usé la respiración para el compás. ¿Qué haces, ejercicios de respiración diariamente, como hacíamos en el arte? ¿O estás hablando de eso vos? Sí, sí, sí. Son ejercicios de respiración que van desde respiraciones activantes, como le digo yo, que son respiraciones donde conscientemente estresamos nuestro cuerpo, respirando de manera más fuerte, más rítmica, porque cuando lo hacemos a voluntad, nosotros usamos esa energía, ese aire, esa respiración para empezar a hacer como una especie de limpieza dentro del cuerpo. Las emociones, cuando nosotros no las gestionamos y nos pasa la vida y guardamos todas las emociones que nunca supimos manejar o no supimos procesar, van quedando en el cuerpo como bloqueadas. Entonces, cuando empezamos a aprender a usar la respiración para movilizar estas energías, porque la emoción es una energía, una energía en movimiento, empezamos a permitirnos liberar también ese sufrimiento, ese dolor, el autocastigo, las exigencias. Las veces, no sé, quizás nos dijeron algo que nos dolió y tenemos contenidos en el cuerpo. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevan esos ejercicios diariamente y cómo son? Concretamente, contanos cómo los haces. Depende de la persona y depende del caso, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar, primero, entrar en una especie de escaneo corporal en el cual yo puedo cerrar mis ojos e ir hacia adentro y empezar a observar la respiración. Porque venimos con mentes muy agitadas y, en general, para poder sentarnos directamente, por ejemplo, a meditar, tardamos mucho porque la mente está como loca, está siempre pensando en la lista del supermercado, en lo que no hiciste, en dónde tenés que ir, en lo que viene después. Entonces, ir derecho a querer meditar sin hacer un trabajo de relajación del cuerpo, de observación y de movimiento con la respiración, es muy difícil y la mente tiende a irse. Entonces, con la respiración empezamos a entrenar la atención para ir hacia adentro, para ir hacia el cuerpo y yo ahí puedo empezar a observar cómo estoy. Acá también yo ingreso un poquito a la parte del coaching porque a través del coaching ontológico yo aprendí a ponerme en contacto con cómo mi cuerpo me muestra, me manifiesta las emociones. Entonces, puedo ver cómo me siento, puedo ver qué me pasa, en qué parte del cuerpo yo siento esa emoción y empezar a llevar el aire de a poquito a esa emoción y también trabajo con los movimientos físicos porque nosotros cuando respiramos utilizamos músculos que van desde el cuello hasta el suelo pélvico. Si nosotros no nos movemos, no elongamos todas las zonas en las cuales el aire necesita ir para poder llegar a todas partes del cuerpo, tenemos cuerpos como muy duros, muy tensos, muy contraídos y el aire no puede acceder. El aire necesita llegar a las células, a la mitocondria, es parte de la energía que la mitocondria procesa para darle. O sea, hay que respirar y hay que estar relajados para respirar o uno se acompaña con el otro. O sea, cuando más relajado mejor respirás, una cosa así. Sí, pero como yo te contaba recién, la primera parte de mis respiraciones, si es que puedo hacerlo, porque depende del caso, hay personas que no lo pueden hacer, es poder empezar a hacer una respiración un poquito más activante, como la respiración de fuego o alguna respiración kundalini, en la que yo hago como un ritmo un poquito más fuerte. ¿Cómo es que abrís el camino? A ver, a ver, ¿cómo sería? Claro, empiezo a usar la respiración para que haga como una especie de bombeo, ¿no? Ah, ok. Sí, en donde el aire ingresa y sale, ingresa y sale, ingresa y sale. Bueno, eso en el arte de vivir es como cuando bajas los brazos, ¿no? Cuando golpeas. Exactamente, tal cual. La primera parte que bajamos los brazos, bueno, yo enseño varios variantes de ese ejercicio, después también flexiones espinales con la respiración, el famoso, como se hace en yoga, el gato contento, gato enojado, todo con respiraciones rítmicas y un poquito más intensas, porque lo que hacemos es mover toda esa energía, todas esas emociones que están bloqueadas. Las personas que no están acostumbradas a respirar en una respiración completa, diafragmática, 360, ¿no? Porque cuando nosotros respiramos, el aire no va solamente al pecho, el aire tiene que ir, como te contabas un ratito, a la parte baja de los pulmones, para que la hemoglobina, ¿no? Que son una especie de barquitos, tomen el oxígeno, entreguen dióxido de carbono y se puede enviar el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, nosotros al respirar mal, al respirar cortito, superficial, por la boca, y al no tener una gestión emocional, a no saber frenar a tiempo, a juntar mucho estrés, todas las cosas que nos pasan, hacemos que se nos queden como las emociones trabadas en la boca del estómago, donde está el diafragma, y el diafragma no trabaja, que es uno de los músculos esenciales, no trabaja para que pueda estar lo más flojo y livianito posible y poder llevar todo el oxígeno al cuerpo. Entonces, este diafragma, cuando nosotros hacemos las respiraciones de fuego, que movilizamos rápido y fuerte el diafragma, hacemos que todo lo que está ahí bloqueado, todo lo que está ahí como endurecido, porque si nosotros hacemos memoria desde chiquititos, venimos juntando este tipo de emociones, cuando nos retaron adelante de todos en el aula y se nos contrae el cuerpo, el pecho, y nos sentimos avergonzados, o nos sacaron de la fila, o nos fue mal en un oral que nos llamaban, pasaban al frente, lo que sea, cuando nos retaban en casa, todas esas emociones van quedando ahí trabadas y bloqueadas. Y yo con una respiración profunda, completa, donde el aire llega hasta el fondo, hasta la parte baja de los pulmones, y siento que el abdomen se expande, puedo empezar a alivianar toda esa tensión, todo ese peso del pasado. Es muy lindo y es muy profundo y es muy valioso poder entender a un nivel no solo físico, sino emocional. Me encanta Nati, me estoy quedando sin tiempo, y seguramente que vamos a volver, y también hago algunos vivos en Instagram, así que te voy a, me encantaría por ahí hacer un vivo con vos en Instagram, y hablar un poquito de todo esto, pero bueno, me dio un montón de tranquilidad, como seguramente a la gente que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias, sería un placer, me encantaría, cuando ustedes quieran y gusten, acá estoy disponible. Genial, decíle a la gente, contale a la gente, cómo hace para encontrarte en tu Instagram. Dale, buenísimo, bueno, mi Instagram es y tengo mi página web también, que es www.natifernandez.website, y en la página web tengo un montón de cursos gratuitos, aparte de los cursos pagos, tengo el curso de respiración básico, que es gratuito, tengo un curso de cómo lograr objetivos, tengo un e-book de abundancia, porque bueno, también me gusta todo el tema de la abundancia consciente, tengo algunas prácticas de tapping, de yoga nidra, o sea, las personas que quieren empezar a investigar, y a conectarse un poquito con toda esta etapa, o parte del ser humano, que se empezó a despertar también a un nivel mundial, hace un tiempito con la pandemia, también pueden recurrir a un montón de recursos gratuitos, que ofrezco a mi web, y que quizás es la puertita a que cada uno descubra por dónde quiere arrancar este nuevo camino, o esta etapa de autoconocimiento, y de bienestar también. Genial, Nati, te mando un beso y te felicito, muchas gracias. Gracias a ustedes, un beso, un abrazo grande. Gracias a todos. Nati Fernández, coach de respiración, te juro que me encantó, así que le voy a hacer un, vamos a tramitar para hacer un vivo con ella en Instagram.